Si, todos los que juegan de grande foto vamos a esa calle. El restaurante cubano más famoso del mundo. Donde todo cuesta o un dólar o alrededor de... Buenos días papus, desde Miami, bienvenidos a un nuevo vlog. Ay, buenos días Almendruque, buenos días Tiaguinho de mi corazón. Y buenos días Francesquita y buenos días José Miguel. ¿Eh? ¿Cómo me vieron a mí? Eh, sí, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¡Una vez chocanas! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Véanlos, véanlos, véanlos. Y así todo el día. Y así todo el día. Y así todo el día. Amor, buen día. ¿Cómo amaneciste en Miami? Bella, hermosa. ¿Sí? No, mentira, amanecí dormida, despeinada, salió así toda. No le dije ni buenos días a Liz. Ya estoy recuperando mis cerros poco a poco. ¿Y Liz? ¿Cómo andas? Bien, ¿y usted? ¿Ayer nos desvelamos o no? Como las doce nos dormimos. Doce, doce y media. ¿Dormiste bien? Excelente. Y justamente tenemos fruta para desayunar y huevo con pan tostada. Así que vamos a darle porque es un día súper movido. Y bueno papus, ha llegado el momento de arrancar con este día. Les cuento que lo que vamos a hacer ahorita es ir a recoger, porque vine por unas carriolas, a recoger a todos que están en una tienda. Y de ahí nos vamos a la calle en Miami. Esa es la más famosa de todos. No sé si es Ocean Drive. Así que vamos a ir ahí a la que sale en Grand Theft Auto y en todos lados. Y aquí andan estos locos. ¿Encontraron muchas cosas o no? Sí. ¡Tú! ¿Muy ricas? ¡Cara de guanábana! ¡Si nunca has comido guanábana! A ver, Franchi. ¡Wow! ¿Todo eso vas a comprar? ¡Oh! ¡Daniel el Tigre! A ver, Tiago. ¿Qué más? ¿Ring Pop, Tiago? ¡No te la creo! ¡Oh! ¡Es como Legos! Bueno, les cuento que estamos en Dollar Tree, una tienda, para quienes no están familiarizados, donde todo cuesta o un dólar o alrededor de un dólar. Obviamente tienen productos más caros y eso ya te lo indican en el precio, pero en general el chiste, el trip de esta tienda, es que todo cueste eso, güey. Dulces de cualquier tipo. ¡Guachin guachin! Volviéndoselo pues, volviéndoselo pues. A ver, vamos a ver. ¿Ese es regalo para Milo del viaje? ¡Sí! Ok. A ver, tampoco nos hagamos. Bueno, sí existen tiendas así en México, pero no a este nivel. O sea, me refiero a que no al nivel donde encuentras absolutamente todo, como si fuera un supermercado, güey. ¿A dónde vas, Tiaguito? ¿A comer? ¡Comer! ¡Vamos! Nos dirigimos a Versalles, que es un restaurante como bastante popular aquí en Miami, de comida, me parece que comida cubana. Así que bueno, vamos allá a probarlo porque me parece que va a estar épico. Eh, vamos. Ahí, papus. Gracias. Nuestra mesa está allá al fondo. Hay un montón de gente, güey. Según yo, siempre está lleno. Ojito, papus. El restaurante cubano más famoso del mundo. Nos pedimos un mojito, que es lo que están viendo de este lado, güey. Y tenemos un sampler de entradas cubanas, güey, que son croquetas, papas a la francesa y empanadas con un dish. Vamos a ver. Primero el mojito lo vamos a probar, güey, a ver cómo sabe. Julieta se enoja que por qué pido alcohol tan temprano, pero... Vamos a ver. ¡Mmm, güey! ¡Muy bonito, sí, güey! ¡Ay, no te hagas! Fuera de mamen, no, en el video diría, güey, qué pedo con esta madre. No, 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 muy buena. Chaconzawa, ¿qué te pediste? Para mí. Ropita vieja. A ver, ¿qué tal? ¿Ropa vieja? Ropa vieja. A ver, güey, muéstralo. Vamos viendo. ¿Qué es que carne, güey, no? Es carne en una salsita, con cebollita, plátano maduro y un arrocito. A ver, prueba el mojito, güey. La neta, no mientas por convivir. A mí sí me gustó, güey. Está rico. A ver, vamos a probar el mojito. Ese es el que se pidió Liz, que le va a entrar a todos. Liz, todo ese pan y el cardio, ¿dónde quedó? Y para finalizar, yo me pedí un platillo, güey, que tiene muchas cosas, mucha comida cubana, güey, todo en un solo platillo. Es como para que pruebes todo, es el oil experience. Así que viene con frijolitos, esto y obviamente el trago. Güey, está bien bueno esto. Esta carne se figura como si fuera birria, ¿ok? De México. Y viene con este arroz amarillo como si fuera de paellas. Oigan. Esto no lo termina, güey. Impresionante. Vuelvo que voy a probar un poco extraño. No sé qué es, es yuca, güey. No sé si lo he probado, si yo nunca lo he probado. No tengo idea qué es. Se figura como si fuera como camote, güey. Vean. Pensé que era puré, pero después es duro. Sí, es duro, güey. ¿Qué? Es raro. No me sabe a nada. Es como si fuera una papa. Como un camote sin sabor. Y este otro es un pedazo de carne que solo me pusieron aquí. Yo creo que es carne y tal. ¿Se te gustó o más o menos? Mmm, la carne es muy rica, güey. Muy rico todo. Y ahora sí les cuento. Estamos con el Miami Full Experience y estamos justamente en un shopping, güey. En una plaza que se llama, creo que Brickell o algo así. Brickell algo, güey. Hay como un lugar para fotos de este lado. Tipo, ahí todo el mundo se toma fotografías porque como que este es el spot de una buena foto instagrameable. No podía faltar un café. La neta es que estaba valiendo completa madre, güey. Así que me pedí un café bastante rarito, que creo que va a estar muy bueno. Según yo está bastante fuerte, güey. Pero vamos a intentarlo. Vamos a probarlo. Puta, muy rico, güey. Güey, muy rico. Salimos ya del Brickell Shopping Center o como se llame. ¿Cómo les fue? ¿Les gustó o no? Bien. Estuvo Perry. Salieron fotos muy buenas para Instagram. Y allá atrás andan esos locos. Ahí están, ahora sí. Ahí los ven esos locos de atrás. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir a... ¿Grande Fauto o no? Miami. A la calle de Grande Fauto. Sí, todos los que juegan a Grande Fauto vamos a esa calle. Donde atropellaban gente, bueno, a Vice City. Ahí vamos. Chicuelas, ¿listas para conocer Miami? Sí. ¡No! Y ahora sí, papus. Con ustedes Miami Beach. Nah, güey. La verdad es que está impresionante, ¿eh? La verdad es que está impresionante. ¡Yaguinho! ¿Te está gustando Miami? ¿Sí? ¡Bissou! ¡Bissou! En la calle y son las 9 de la noche. Hermoso. No hemos parado absolutamente nada. Y qué bueno que los trajimos con nosotros. A mí me sorprendió un montón. Julieta ya había venido con una amiga hace unos años, ¿no? No, no manches. Hace mil años, como hace 12 años. Así que es de cuenta como si es la primera vez que vine. Claro. No, y la neta de noche está, como les digo, bien, bien cool. Yo creo que se vive otra experiencia de día. Por lo que les digo de que haya gente haciendo ejercicio. Y jugando y en la playa. Y nadando y todo. Pero de noche está muy cool con esta parte de malecón, llamémosle así. Bueno, les cuento que lo que estamos viendo es la casa de Gianni Versace, güey. No sé si vieron la serie, que me parece que está en Netflix. Pero es aquí. Y creo que donde murió es justamente en las escaleras de este preciso lugar. Así que está bastante, bastante cool, ¿eh? Nosotros que justamente vimos la serie. Julieta la reconoció en chinga. Ella ya lo sabía, pero yo que vi la serie, claro, güey. Es esto. Y bueno, le caímos a McDonald's para comer, nada, güey. Algunas hamburguesas, papas a la francesa, nuggets, más que nada. Acá no sé ya ni qué horas son. Pero vean, estamos destrozados después de todo un día en Miami. Destrozadísimos. No se hagan, no se hagan. Así me gustaría estar, papalord. Así que bueno, estamos esperando a Chaconsogua, que se rifó yendo por el auto. Y le damos al depa. Mis impresiones en mi primera visita a Miami. Downtown, por así decirlo, ¿no? Porque nosotros nos estamos quedando en Fort Laureldale. Está espectacular, güey. Al menos de noche es un gran lugar. Si quieres caminar, güey. Ir tomando, tomar algo en un bar, güey. Incluso cenar. Está bien, bien cool. Carros de lujo por todos lados, güey. Una vida muy diferente. Sí como se ve en películas y sí como se ve en videojuegos, la neta. ¿Qué impresiones en este nuevo viaje? Ay, feliz, contenta, agradecida que podemos hacer el viaje. Y de Miami, que gracias, gracias por tu oración. Ahora, de Miami, ¿qué nos puedes contar? Ay, no, pues padrísimo, padrísimo. O sea, acá donde estamos justo ahora es un lugar muy jovial, de fiesta, de cenita. Muy padre. ¿Usted es muy listo, sí? Pues ya están todos yéndose a dormir. Son las 2 de la mañana. Yo me estoy dando un tirote en la compu. Porque estos vlogs que ven, no me está dejando pasarlos al celular para subirlo a Instagram y a TikTok. Es que es un desfadre. Me está dando un tirote. Ya les contaré después en cuál es la resolución. Así que nada, espero que les haya gustado este vlog. Dejen su like, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.